Voy a pasar... Voy a pasar la única materia que reprobé. Es una materia de que... De cómo amar a un charrito con papel voz y hacer que él se enamore de mí. Bueno, pero... No, no me digas nada. A lo mejor ya no me quieres, no me creo. No, no me digas. Cómo me digas, yo me diga... No, no, no me digas nada. I'm with you. I see you all this long time. I see you all this long time. Oh, give it down. I think I'm going to go. Put your hand in mind. You know that I want to be with you all the time. Oh, darling, darling. No, so very fine. You know that I won't stop until I beg you mind. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video